¿Están listos para destapar sus cajas? ¡Sí! ¡Bien! Nada más cuidado al levantar, porque si algo se está moviendo, queremos tener todo bajo control. ¿Ok? ¡Oído, chef! O sea... Me saqué mucho de onda. Jengibre, repollo... Ya me voy. Cuando levanto la caja, me es exil, pero es exquisito y es muy bueno para la salud. ¿Pero qué? ¿Repollo o es manzana o qué es? Es achicoria. Es un tipo de lechuga ácida larga. Es muy bueno. Kimchi y achicoria. Me quedé así como que... ¿Sí? Y su tiempo comienza... ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! Manteca, manteca. Usual porque estás muy atropellado. ¿Dónde está la manteca? En el refri por lo general. Gracias. Prefiero tenerlo todo... Gracias. A ti. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos... Arriba las manos, todos. ¡Aplausos! ¡Súper! Esto parece ya algo muy profesional. Ahora, pues, quiero irme a Corea. Es el plato de Laura Flores y está el plato de Germán. Y el plato que queremos ver al frente es el de Germán. Siento te orgulloso de tu plato, Germán Montero. Este es un nuevo reto de caja misteriosa. Un reto en parejas. Y tú, David, vas a ser el encargado... ¿De qué te imaginas? De destapar las cajas. ¡No! ¡Ay, qué amo! De armar a las parejas. ¡No inventes! Está padre, ¿no? Sí, qué bellísimo. ¿De hacer equipos para que se ch... Nosotras estamos jugando, entonces de eso se trata, ¿no? Bueno. Tenemos siete cajas misteriosas. Y tú vas a armar la pareja y vas a decir ¿a dónde va cada pareja? Ok, ok. ¿Cómo te suena el reto? Me suena que lo estás gozando tú. Bueno, ¿con quién quieres que haga pareja, Tony? Piensa en tu estrategia. Bueno, pues ya si me dicenle con Alicia, pues con Alicia, ¿no? Porque nos hemos entendido muy bien y está padrísimo y trabajamos muy padre. Y es una... es una reina. A Tony con Laura. ¿A qué Laura? Con Laura Flores. Lo siento, mis universo. ¿A qué estación quieres que vayan Tony y Laura? ¿A la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? A la 7. Tony y Laura, por favor, pasen a su estación, que es la 7. ¡Bravo! ¡Vete! Lo siento. Muy contento, muy feliz. Lo siento en mis universos. Oiga. ¡Vete con ella, vida! ¡Vete! Claro, hay que tomárselo con calma y con positivismo y venirse a divertir. Y él sabe divertirse. Ah, sí. Y no me han visto tomado. David, ¿con quién va a ser pareja? Tony, Laura, ¿con qué van a cocinar? Creemos que es atún. ¿Qué dice en la lata? No, pues está en... está en coreano, señor. Otra vez me caí en Corea. Se la voy a leer, señor. Sí, señor. T spelare. Con y, por favor. Y en coreano se dice... Consejo de hacer un chile relleno a la Vizcaína. No, no, vámonos, me dice Laura. ¿Crees que esté bien, Tony? Digo, vamos a hacerlo. Vamos a tratar que... Carbanzo. Bien ahí, ¿eh? Gracias. Está delicioso, delicioso. Huele muy bien. ¿Por el olorecito del jerez? ¿Dónde está tu jerez? Acá. Tony, salud. Salud, mi bebé. Pruébalo, está de puta madre. Oye, men, no lo saquen del fuego. No se va a secar nunca. Voy. Pasen Tony y Laura Flores. ¡Bravo! Viene, 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 viene. Quebranza, quebranza, quebranza. Derechito, derechito, para allá, para allá. No te luzcas, Tony. Agárralo con las dos manitas. Tú con puro chile, ahí te la llevas, ¿verdad? Una, dos, tres. ¿Lo puedes poner por favor ahí? ¿Ya está colgrafiado esto o qué? Claro, claro, claro. Si somos de teatro. Sí, sí, sí. Con medio musical. Cuéntenos, ¿cómo se llama? Un chile con todo. ¿Qué proteína les tocó? Atún. ¿Cómo lo prepararon? El atún está a la viscaína con algunos cambios, pero leves. Ok. Bueno, el chile está bien trabajado, está limpio, está en la cocina, está perfecta. A mí me gusta. El producto principal está bien, está bien sazonado. Sinceramente, la salsa no tiene nada que ver. Es un sabor totalmente láctico que no beneficia en nada al producto principal. Como si no lo hubieran puesto y hubiera sido hasta mejor. Pero la sazón de aquí está riquísima. Ay, gracias. Gracias, tía. Cuando supieron que era atún, ¿en qué momento se pusieron de acuerdo a que este iba a ser el resultado? Había pensado en hacer otra cosa. Íbamos a poner una... Aguacate. Aguacate, un aguacate relleno de atún y con una cama, con una cama de chile poblano en crema. Y dijimos, no. Oiga, Tony, ¿y este plato tiene nombre en coreano? Sí, bueno, de hecho no es un chile con todo, es un chile de adeveras. Yo me equivoqué. ¿Y en coreano cómo es? En coreano se dice... Y haberlo cocinado a la viscaína, ¿por qué, Laura? Pensamos que el sabor del atún se realza más a la viscaína. Porque todos estos elementos sirven al atún. Y al final del día, un pico de gallo creo que puede predominar sobre otros platillos. O sea, compite, no sé. Es una idea. Nos tomaron una buena decisión. El trabajo del atún es magistral. Felicidades, señoras. ¡Vamos, David! Yo la verdad estoy muy sorprendida porque creo que nos fue muy bien. ¿Tú qué opinas? Yo creo que nos fue excelente. Alicia y William, vengan para acá. Bien, cocineros, es evidente que son dos parejas las que van a subir al balcón. De esas dos parejas, la primera es... La primera pareja que puede subir al balcón es Tony y Laura. ¡No, no, no, no! ¡Ay, Tony! Van a ir saliendo poco a poco a poco. Ah, van, van. Ok. No te incluyas. Van a ir saliendo. Entonces, el universo se acomoda para que tú no salgas. Cocineros, la siguiente pareja que puede subir al balcón y definitivo se salva del reto de eliminación, pues es muy obvio. Ahora, ustedes, Laura, Dalú. Algo parecido en el mundo. Nadie sabe hacer esto. En toda América Latina, en donde hay ajíes, o sea, chiles, no hacen nada que se le asemeje ni que se le acerque tantito a esto. ¿Sí? Por eso es muy importante, ¿ok? ¡Viva México! ¡Eso! ¡Viva México! Soy pura mexicana, nací en esta tierra, en esta hermosa tierra. ¡Venga, venga, venga! ¡Qué linda es mi bandera! Si a alguno la mansilla le parto el corazón. ¡Viva México! Sentí bonito, no puedo. Luego, pienso empezar a desmenar un poco los chiles para que no tengan semillitas. Todos los chiles los puedes hacer directo al fuego, bebesita, todos. Pero ya sin semilla y eso, ¿no? Yo los aso directo y después los dejo enfriar y ya están maneables y les quitas piel, semilla, todo. Sí, se me hace más fácil quitarlo así. Como tú lo decidas. Todos, manos arriba. Manos arriba, muy bien. Manos arriba, estoy sudado, estoy satisfecho. Bebesita, looks good. Estoy preocupada por Bebesita porque yo vi cómo realizó ese mole y yo siento que le faltó cocción. Chefs, ha llegado la hora de la degustación. Correcto. Si hay alguien que ha cometido muchos errores, que es José Joel, como lo han dicho los chefs, hay que seguir las instrucciones que dan ellos. ¿Eres tú, Matilde? No. Mucha suerte. Soy la tercera eliminada de MasterChef Celebrity y me siento tranquila. He hecho mucha conexión con Matilde. Me duele que se vaya. José Joel. Ánimo. Gracias. O sea, la gente que está viendo el programa sabe quién debería de salir. Tengo que aplicarme, tengo que hacer la tarea que tengo que hacer. Yo esperaba, la verdad, que se saliera José Joel. No le digas. Matilde, pues, en general, muy buen esfuerzo. Gracias, chef. Yo creo que tu presencia brilló en algunos puntos. Fue interesante. Gracias por ser parte de esta familia de MasterChef. Gracias, chef. Y esperemos verte pronto. Sí. Buen viaje. Yo creo que Matilde es una gran pieza que se está yendo. Cuando yo lo veía en la tele decía, ¿será verdad, será mentira? Y, bueno, pues, estoy viendo que desafortunadamente hoy salí yo, pero sin la sal y la grasa. De eso me llevo. Ya me gustó la cocina. Yo quiero seguir cocinando y, pues, a ver hasta dónde llego. Matilde, deja tu delantal, por favor, y abandona la cocina de MasterChef Celebrity para siempre. ¡Mati, Matilde, Matilde! ¡Mati! Primer delantal negro y búngatelas que me toca. Ni hablar. Gracias, gracias, gracias. Me llevo unos compañeros, la verdad, maravillosos, súper solidarios. Quedan 17. Se tienen que seguir preparando porque la próxima vez que entren a la cocina se va a poner más complicado y así cada vez va a ser más y más difícil. Tenemos que ponernos bien buzos. Vayan a descansar. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Ya la competencia empieza a volverse mucho más recia. Y por cualquier detallito, puedes estar fuera de ella. Todos nos vamos a ir en algún momento, ¿no? Unos se van sin nada y otros nos vamos con un millón de pesos. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Es muy fácil, solo debes darle clic aquí arriba y listo. Y él es parte de la familia MasterChef. Y él es parte de la familia MasterChef.